Y mucha atención porque esta información le interesa a quienes quieren tener un ingreso más en esta temporada decembrina. Trabajo sí hay, así que aliste su hoja de vida y llévela este miércoles 24 de noviembre a la jornada de empleo de la Agencia Pública del SENA. Más de 250 vacantes para diseñadores de modas, bordadoras, operarios de confección, auxiliares de enfermería, entre otros empleos que estarán disponibles. En Bucaramanga puede dirigirse a la sede regional del SENA ubicada en la Carrera 27, exactamente en el barrio San Alonso y en el barrio Kennedy en el norte de la ciudad. A partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua y en Florida Blanca se pueden acercar al barrio La Cumbre en el punto Vive Digital.